Rico Bucasa Bahoma Y que le da ese sabor Tuglia Y sabor Sigue Sigue El poder de la comida y el pecho Nunca se rindió Con las alas rotas el vuelo levantó Todo un ganador Siempre hacia adelante lastima con Cristo Y lastima con Cristo y dice Y eso es el trabajo Vuela, refugio de fuego y vuela Mi bota que he descansado Nunca dejes de volar Vuela, refugio de fuego y vuela Mi bota que he descansado Nunca dejes de soñar Vuela, refugio de fuego y vuela Vuela, vuela sobre la tempestad Pero nunca, nunca dejes de soñar A ver, para ti Cumbia y sabor Un sabrosito para ti Y dice ser río Juan Carlos Andrade Sigue, 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 sigue Nunca se rindió Con las alas rotas el vuelo levantó Todo un ganador Siempre hacia adelante lastima con Cristo Y dice ser río Vuela, refugio de fuego y vuela Mi bota que he descansado Nunca dejes de volar Vuela, refugio de fuego y vuela Mi bota que he descansado Nunca dejes de soñar Resugio de fuego y vuela Nunca dejes de volar Resugio de fuego y vuela Nunca dejé de soñar Nunca dejé de soñar